Tornamos con la información para hablar del Senasac, la CAO y Adepor que han descartado la importación de carne de cerdo del Perú. Ante algunas informaciones de medios escritos que afirmaban el ingreso a Bolivia de carne de cerdo para su comercialización, productores sostuvieron una reunión en la CAO con el Senasac, quienes confirmaron que no existe ningún acuerdo firmado, descartando así dicha información. Allá no se firmó ningún acuerdo para poder hacer compra de productos agropecuarios, de cualquier tipo de productos agropecuarios. Lo que se han hecho allá son cumplimientos de diversos pasos, de un paso más dentro del establecimiento de requisitos sanitarios. Lo que se ha cumplido es un paso más, pero no ha habido ningún acuerdo de compra como estábamos leyendo en algún medio de comunicación que indicaba que se estaba haciendo un acuerdo de compra de carne de cerdo. Eso es totalmente falso. Queremos desvirtuar cualquier tipo de información al respecto. Y le vuelvo a repetir, existe un protocolo sanitario con Perú para importación de carne de cerdo desde hace más de cinco años. Y lo que se ha venido cumpliendo son distintos pasos sanitarios, no acuerdos comerciales. Para Adepor existe mayor tranquilidad, pues hay un excedente entre el 5 y 6% de carne de cerdo. Ya estamos bien informados de qué es lo que se ha avanzado en esa reunión. Ya el jefe del Senasac nos aclaró la figura. De todas maneras, y por supuesto en un trabajo conjunto vamos a tratar de que eso básicamente quede en sueños, durmiendo, para evitar que haya un problema muy complicado dentro del sector. Nosotros cumplimos, es más, tenemos un pequeño excedente entre el 4 y el 5% de sobreproducción. No hay tal importación o intercambio de productos o cambalache, si queremos hablar en términos callejeros, de que nosotros les mandamos bovinos y ellos nos compran carne de cerdo. No, no hay eso, no hay eso. Y el director nacional del Senasac nos ha dado la tranquilidad a los productores y la certidumbre de que podemos invertir, de que podemos crecer, de que podemos seguir haciendo nuestra explotación como debe ser. En la actualidad, productores de carne de cerdo ya trabajan en campañas para incentivar el consumo más seguido de esta carne.